Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero a Felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero a Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero a Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Stronger love on my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Stronger love on my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!